Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy estoy emocionada porque me acaba de llegar un paquete que ya tenía esperando y quiero agradecer a Poshmark por la colaboración y este video es muy especial porque esta caja tiene más de mil dólares de valor y saben qué es lo mejor? Lo mejor de lo mejor es de que yo no me voy a quedar con todas las cosas. Ustedes se pueden ganar, así que van a las cositas. Yo no sé ni siquiera qué hay aquí, pero quería aclarar que todos se lo van a estar llevando ustedes. Así que descarguen la aplicación, es totalmente gratis. En la descripción se las voy a dejar, así como también síganme para que se puedan ganar esto que aún no sé qué va a ser, pero se lo pueden ganar ustedes. Mi closet es Lupita Ríos Closet TV, así para que pasen y utilicen mi código. Si no tienen, en la descripción se los dejaré. A lo mejor ustedes ya saben y me han visto a mí muchísimas veces utilizar esta aplicación que les digo totalmente gratis para vender o para comprar. Yo la utilizo para las dos cosas. Yo en ocasiones vendo, saco ropa, zapatos, accesorios y también compro. Entonces es un ingreso extra que puedes hacerte. En la descripción les dejaré para que pasen muchachas. Descarguen la aplicación y compren y vendan. Si tienen por ahí, denle una trackeada a su closet y saquen cositas que a lo mejor no están utilizando. Ok, bueno, yo no sabía qué caja era esta. Vamos a pasar a abrirla. Y nada más llegué a este punto y aún no sabía qué era. Como miren, todo viene perfectamente empacado. No sé qué es. No tengo ni idea. La única cosa que abrí, que les voy a decir, y ahí fue donde me di cuenta que era este paquete y dije, no, lo tengo que abrir con las muchachas. Yo pensé que era una cartita, ¿ve? Pensé que era un papelito, una notita porque se miraba como puro papelito y que lo abro y ¡oh, sorpresa! Esto sí ya lo vi, pero es lo único. Es un... como un anillito y una cadenita de Marc Jacobs. Pero es como el dijecito. Está muy bonito. De hecho, me lo podría poner ahorita. Está muy, muy, muy bonito. Voy a investigar el precio para decirles. No creo que esto sea lo más caro, ¿ok? Esto tiene valor, pero no creo que sea lo más caro que hay en esta cajita. Esto lo voy a poner por aquí. Y, este, no sé por qué comenzar. Hay una caja, dos, tres. ¡Ah! En esta trae una notita. ¡Páspero! Todo esto es sorpresa. ¿Qué abrimos primero? Dejamos... estos son zapatos, pero no sé qué zapatos. ¿La más chiquita? Aquí tengo mi público. Aquí está Daniel y Daylin también. Voy a ver. Ok, miren, trae su listoncito, un hilito. Se tomaron la molestia de empacarlo todo. No sé ni tengo idea, pero se siente como una cartera. Ya sabía que se sentía así. Es de Michael Kors. Y ya saben, en Poshmark pueden encontrar, pueden encontrar marcas de renombre, así que es súper padre. Es una, una carterita chiquita. No tengo nada dentro de ahí. Miren. Y este color va más que bien para el otoño. Ya vimos que esta fue la segunda cosita. Voy a ir por el paquete tercero que le sigue más pequeñito. Que este viene con otro papel. No sé, ¿qué será? Como... Se siente como un papel, algo muy livianito. Un collerno, creo, porque sonaría. Algo de tela. Espérenme. Espérenme. ¿Qué es? Sí, es joyería. Miren, miren esta bolsa elegante. Oh, wow. Unos aretes Michael Kors. De estos de aro. Están muy bonitos. Están bien, bien delgaditos. Como finos. Se ven bien finitos. Oh, wow. Y viene con su bolsita, con... Unos aretes así de... Ok. Vamos a ver. No sé cuál de las dos abrí primero. Yo pienso que son carteras. Esto es una cartera, yo pienso. Oh, no manches, muchachas. Yo digo que todavía falta lo mero bueno. Oh, Dios mío. Es de la marca Vince Camuto. Ni siquiera sé pronunciarla. Por eso no las compro. Oh, wow. Si pudieran tocar cómo se siente el material. Ok. Miren. Oh, oh. Es de muy buena calidad. Aquí esta tiene un etiquete, dice que... 148 dólares. La cadena se ve súper pesada. ¿Están listas para la siguiente bolsa? Esta sí dice, gracias por tu compra. Y esto está autentificado por Poshmark. Cada que tú compras algo que el valor es más de 500 dólares, necesita pasar por la aplicación primero. O sea, el paquete se lo envían a Poshmark y ellos se aseguran de que sea auténtico lo que otra persona está vendiendo y que tú estás pagando más de 500 dólares de valor. No, más de 500 dólares. Entonces, ellos lo revisan y dice que está revisado y que es auténtico. Entonces, dice que es Fendi. Una bolsa Fendi. Yo nunca he comprado algo carísimo en Poshmark, así que no sabría decirles. Viene con su... Viene con su bolsa para el polvo. Ay, yo no debería de estar ni oler esto. Esto huele a caro. Oh, my goodness. Con esta bolsa me asaltan. ¿En serio? Esto así de chiquito como lo vean, cuesta muchísimo dinero yo creo. Fendi. Ni siquiera sé pronunciar la marca yo creo. ¿En serio? Saben, me hubiera gustado que este tuviera la cadena. Se siente bien pesado el broche, literal pesadote. Como una hebilla de un cinturón, así. He estado esperando por este momento que yo pienso que es una caja de zapatos. Bien, pueden ser unas chanclitas. Ya sabemos que mientras tengan el nombre o la marca, puede ser bien caro. Me siento que es como una vida. Porque es preparando, Daniel. Me regalas una de estas cajas misteriosas de Poshmark. Oh, Dios mío, no quiero ver. Ustedes ya vieron primero que yo qué marca es. No quiero ver. ¿Qué color es, Daniel? Crema. ¿Color crema? ¿Amarillito? Sí. Es como baby color. ¿Y si lo saco y no veo? Aquí es, pero... ¿Qué es? ¿Qué es, qué es, qué es? Poshmark. Ay, hasta se me pegaron las pestañas. No puede ser. Bins Camuto también. Ok, vamos a ver. No sé cómo se pronuncia. Bince, Bince. Bince, frijoles. Bince. No, disculpen mi ignorancia. ¿Bince? Lo estoy pronunciando como si fuera... ¿Bince? No. Bince. Bince. No sé. A ver, hay que buscar cómo se pronuncia Bince Camuto. Bince. Ay, Dios mío, con estos zapatos. Oh, wow. Están bonitos. Pero, ¿por qué dice que son del nueve y medio? No creo. Están bonitos. Treinta y nueve. No, y están nuevos. Están bonitos. Están completamente new. Me los tengo que medir para saber qué se siente usar unos zapatos caros. Se supone que es treinta y nueve, entonces sí me debe de quedar. Yo soy siete. No, me queda grande. No, me queda grande. Muchachas, ¿por qué me hicieron esto? Pero se miran bonitos. No, pero se miran bonitos, dijo Dailene. Están bonitos. Ahí. Oh, miren. Elegantes. Porque se me van a hacer un par. Están bien bonitos, pero no me quedan. O sea, ¿estás triste? Sí. Estoy triste, dijo Dailene. Miren, está el saquito donde metes los zapatos. Está tan suavecito. O sea, no puedo creer que la calidad se sienta tan así. Estos zapatos también no se les desprende ni un briguito. ¿Saben qué? Me puse a osmear un poquito en internet a ver los precios y todo. Porque de verdad no lo puedo creer que cuesten tanto dinero. Pero en realidad sí. Estas bolsas vienen saliéndote en más de 500 dólares. O sea, spendí. Más de 500 dólares. Y bien nice, ¿no? Con esto sería la renta de un mes para muchas personas, ¿verdad? No puedo creerlo. Esta también. Esta sí se me hizo súper bonita. Este, 148 dólares. Sí, sí, esta sí lo creo. Esta, no estoy segura, pero yo creo unos 50 dólares sí los vale. Los aretitos no estoy segura. Pero me imagino que unos 70, 80 o hasta más de 100. Este, el collarcito de Marc Jacobs estuve buscando y todos los collares de esta línea están en más de 170 dólares. O sea, ¿qué? ¿Y qué creen, muchachas? ¿Qué creen? Vayan a seguirme a descargar la aplicación porque voy a estar sacando muchísimas cosas de mi closet. Ropa, zapatos, accesorios, bolsas. De todo un poquito. Así que pasen, pasen, pasen. Descarguen la aplicación. Voy a estar mandándoles un detallito a una que otra de las que me compren. Para ustedes será de regalo esta bolsita que yo no pudiera quedármela, muchachas. De verdad, yo no. Muchachas, todo lo estaré colocando en Poshmark para ustedes. Solamente me quedaré con el collar, así que pasen porque todo será para ustedes. Muchas, muchas gracias por ver. Descarguen la aplicación. Es totalmente gratis. Gracias a Poshmark por esta colaboración. Me encantó, me emocionó muchísimo. Ya tenía ahí desde ayer la caja. No se imaginan, era un gran dolor para mí no poder abrirla. Para que una de ustedes que le quede los pueda comprar baratísimo por 3 dólares y se los llevé. Voy a estar colocando la bolsa y los zapatos a mil dólares, por ejemplo. Y ustedes lo único que tienen que hacer es regalarle un corazoncito a esa publicación. Y cuando yo baje el precio de eso, que lo baje a 3 dólares, les llegará a ustedes una notificación. Por lo tanto, se tienen que estar a las vivas para ver cuándo es cuando voy a bajar el precio. Y bueno, pues la que lo compré de volada es la que va a ganar. Así que va a ser algo súper emocionante ver quién se gana la bolsa y quién le gana a las otras. Háganme cuenta que todas las que le den me gusta a esa fotito y luego cuando la baje les va a llegar una notificación. Y ahí es cuando ahora es el momento y la compran en 3 dólares y es tuya. Así que qué emocionó. Se me hizo súper padre ver lo que había en la cajita. Les digo que estaba súper emocionada por verlo. Y las veo por allá por Pushmark, donde el día que suba este video, vamos a estar publicando la ropita por ahí también para que pasen a comprarnos. Así que muchas, muchas gracias y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!